hola hola amigos hoy les voy a compartir un paseo en el jardín que vamos a dar acá con la cuñada gracias a este compañero y el color también que tiene era bien bonito el rosadito también son flores porque se pierde no sólo que por este tiempo es que echa flores y esto después tiene que ir cortando usted esta recorte porque había secado esta fue la que me regalaron pero esta pareciera que se secó pero dejó todos esos hijos pero aquí le va a ser un gran montón pero si también bonita las flores esta esta flor de bastón de moisés mira qué bonita que la estábamos viendo hace unos días y estaba cerrada yo decía tanto que mira sony allí decía he pasado un montón de tiempo viendo así la pancita y nunca abrí y hoy sí parece un panal bien bonita pero eso se va a abrir bastante es que hay variedades chulas de flores vamos sigamos viéndolas te las vamos a presentar todas aquella me gusta mire esa rosadita es más presentada tu hermano sí es parte de la familia es una visitante le gustan las flores también estoy viendo el jardín de Sonia que está muy bonito anda enseñándome muchas variedades de plantas el tronco no te lo ha mostrado yo creo que me la puedo llevar toda ay sí qué bonita el tronco este cómo decir que mire qué bonita esta bebé porque son pintitas y esta es la corona de cristo de Sonia sí pero yo he visto blanquitas de esos colores ya vamos a ir a ver dónde están esas otras esa está bien bonita y estas llantas son de cemento esas eran de un ventilador abajo tienen estructura de ventilador y se forjaron con cemento qué bonitas que anteriormente eran bebedoras los bebederos no se cuente qué bonita no se cuente qué bonita esa le digo yo que es bien bonita ah cuál vamos a ver cuál esa rosadita ah la petunia esta de dos colores no la rosadita esta es la petunia la petunia ah sí esto es petunia ahorita tiene semillas ay mañana le voy a buscar ay semillitas son semillas da bastante semillas sí aquí ustedes pueden ver tanta flor bonita y aquí está otra más bonita aquí hay muchas flores este que estaba perdiendo mira Sonia y Dorita ella ve el jacinto y allí estaba mira y hoy se ha recuperado blanco y rosado ese quiere que lo pongan como en una llanta así más grande ajá porque como son cebollitas crece que hay muchas ahí sí sí está todo bien bonito rosa payasita mira de esta colita de esta que me acuerdo cuando Manuel me regaló una en una botellita de soda ajá mire se me ha hecho una gran maceta pero qué bonita es que echa semillas no echa flor pero sí echa semillas no hombre sí se me ha hecho una gran maceta solo que ahorita no nos podemos dar semillas porque no tiene pero si las que están las solas en esta de aquí que están los puntitos negros ah esta es la cosa que ustedes quieren hoy esta tengo la que me regaló la patricia sí porque esta de igual yo y la patricia sí mira si le me ha hecho bien bonita y estoy esperando mire podarla pero como si lleva no voy a ahorita ahorita está bien bonita usted la va a podar cuando aquí ya le den flores una cosa así como esta mire cuando ya le seque la corta ajá y ve allí la va a cortar para que la yemita crezca donde donde tiene que cortarla en la yemita y aquí la va a cortar ve para que quede esta yemita ahí va a crecer la ramita para ver eso sí es cierto la yema tiene que respetar la yema a la hora de ser que están en tres esta es una sola mezcla es lo que cambia que es una sola rocilla que hoy esté bien doble ya que ella piensa en sí es como que es lo que vienen en los arreglos florales sí bien bonita los rosas chapinas sí ajá mire el palo también en ingreso de las hombres que son así de largas y el color de este de la bici también está rosita ay sí esta sí ya le fui contando yo a veces cuando veo las rosas ajá ya ni hay uniquecer hasta comérmelas de verdad las mordidas las carnívoras mañana si las veo mordidas ajá es que viniste ajá mire esa que ve el gran cuchupote a ver esa es una naranjalito solo que no huelen mucho fíjese que esa huele si no 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 pero hay unas que huele no hay unas que huele bien rico ah sí pero puede flaquear rosadita que está allá mirad Dorita que así esa sí huele es verdad sí bueno ya es de las que venden mira para ver ah sí que un tallo más grueso ajá de talla ajá ya es de las que venden así a parar ya pueden cortar unas cuantas y ir a vender los arreglos sí para el día de ya viene el día de el día de la madre sí la madre pero es mejor dejarlas allí sin cortarlas así un regalo sea todos los días como un regalo para ese día lo que le voy a dar es un tour por el jardín jajaja 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 como la castaña se ha fijado que le deja un montón de pelitos mire se mira bien bien significante pero es bien bonita aquí va uno a uno chiquitito naciendo bien verdecito es la cola de mono y sus flores rosadas mire que está insignificante pero miren qué bonita lo que me llama la atención es que se reproduce por las ramas lo que tiene que hacer es reproducirte una la próxima vez a veces uno mira las plantas bien bonitas pero el clima yo me llevo esta planta nombre unos días la voy a tener bonita y me fui una señora ya compra plantitas de la clienta como a los tres días también muerto si es que una plantita un cuido por él también está yo he luchado tener de estas pero ligerito se van poniendo amarillos amarillantes y mira esta como tiene la hojita más verde no pues es que aquí es un lugar muy bonito incluso fíjese que yo así hice algo que las traje totalmente de las sombras las pusimos al sol pensé que se hubieran quemado sus hojitas pero no bien bonito no imagínese aquí este usted va a buscar tierra ya de gojas podridas y un solo tiene la hojita orgánico y allá imagina yo siempre una planta me cuesta andar buscando la tierra y este no ha visto su no, no lo ha visto en un víver no es el cactus de navidad solo que con el color si estoy allí verdad que no sella de flores no porque este no lo salimos aquí salen mira en la visita que le hicimos al jardín allá como que fueran de pitaja hayas visto esa y como salen creo que como el cactus aquí no tengo que pasar a una moceta más grande porque entre más grandes más como la calle de la colita de las hojitas y van a mirar las hojitas y van aquí van saliendo más hojitas y va creciendo y va creciendo y así ajá nombre viera allí también en el jardín que le digo yo desde Santa María fuimos pero qué chula de planta hoja de colores este queda en el mero centro de Santa Tecla si cabalito digamos si como que ustedes van a 102 bueno que un día podemos ir a visitar ese vivero y ponemos de acuerdo te vamos a ir con Dorita ajá si yo le puedo ir a decir muy bien y que compró esa pelo bien bonita más mira esta como se han puesto y la zona tenía miedo traerlas al sol así quisiera tener un jardín yo para que toda la gente me lo admira no pero pues lo más lindo es para chuleando las flores con unas dos macetas que tengo ahí la gente ay que bonita las plantas esta es igual mire cuando las trajimos directamente de casi de la palma es fresco allá súper fresco pensé que se me hubieran quemado y estas con el agua cuando llueva cree que no se le viene ah no esa si la puedo entrar porque estas si no son de agua llovida o sea que para el invierno todo va a tener allá adentro voy a tener el jardín creo yo que pero quizás ya le cayó la primera tormenta y se han puesto así de bonitas la primera tormenta es buena bien verde entonces hay que esperar otra tormenta a ver como reacciona las primeras tormentas dicen que vienen bien pero también la lleva a otra sabe que tiene que poner usted también y fuera algo de beneficio para usted y también son algo de cositas como hierbabuena, romero si todo eso lo vamos a hacer en el huerto pero en el invernadero adentro no porque así como ustedes que tienen bastantes plantitas pueden tener un huertito ahí como encerradito tener hierbabuena, romero, albajaca, la menta hemos terminado nuestro recorrido espero que les guste déjenme sus comentarios y gracias por todo el apoyo los veo en el próximo video bendiciones y adiós y gracias